No, no, no. Si fueron los borrachos ya no hicieron los chicharrones. ¿Cómo era de niño? Ya no me acuerdo si estaba muy chiquillo. Era un cabrón de primera. ¿Por qué era cabrón? Sí, ¿para qué voy a decir que no? Saqué la primaria, puros garrotazos. De panzazo. Se fue así. ¿Ustedes eran amigos desde antes o...? No, 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 no. Nunca. ¿Nunca le he dado una cruda? ¿Cuántas novias tenía? ¿Una en cada rancho? Es un gusto para mí saludarlos en otro video más. Y bueno, ahora me vine pues a echar unos chicharroncitos. Voy a antojarlos. Vine a visitar a un buen amigo que tiene muchísimo tiempo que hace sus chicharrones. Y están acá bien ricos y todo. Y pues yo dije, bueno, a mí se me antoja. No, ya es de chicharrones y pues aquí estamos con Don Ubaldo. Bueno, antes que nada, aquí tenemos una celebridad. Que ya ha salido en nuestros videos. Aquí nos nos topamos también en el antojo del chicharrón, ¿verdad? ¿Cómo ha estado? A darle el punto a los chicharrones sabrosos. Y arriba Chicago. ¡Ay, arriba Chicago! ¿Cómo no, verá? Don Ubaldo. ¿Qué están de luto ahorita? ¿Cómo anda? Yo no voy a demolir a un tío. Excelente. Híjole. Tío Padrino. Dios Jesús, la llena. Jesús de Acevedo, Valadez. Nos acompaño mucho, Padrino. Paz descanse, vamos de paz. Paz descanse. Hay que valorar la vida. ¿Verdad? Y el que no la valora, no vale una chingada. Miren, les presento al buen amigazo Ubaldo. ¿Cómo está Don Ubaldo? Híjole. Pues que dijimos que vamos a visitar a Don Ubaldo, porque los chicharrones están bien buenos y que no sé qué. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Salude acá a nuestra gente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A ver, pues bueno, primero que nada, vamos a robar aquí un taquito. A ver, Rafita, ven acércate para que vean aquí la chulada de chicharrones que hay. Miren, ¿ustedes había comido Don Ubaldo? Sí. ¿Cuántos echó? Como cinco tacos. ¡Ay, pues sumás! ¿Con birria o sin birria? Con birria y con dos cervezas. Pues bueno, iren nomás, iren nomás. Vamos a antojarlos. ¡Hijo de suma! ¿Sí? ¿De veras? No, no, no. Usted es un especialista en esto. Véngase para acá. ¿De un, del uno al diez? ¿Qué número me da? Sí, como un cien. ¡Hijo de la chingada! Oiga, ¿cuánto tiene haciendo ese chicharroncito? Con unos treinta años. ¡Ey, ya tiene mucho! Para que se vengan aquí. Dígale, ¿dónde estamos ubicados? En el centro de la Unión Deportiva, calle Juan Álvarez, número nueve. En el centro de la Unión Deportiva de Cereza Cateca es México. Oiga, don Ubaldo. Oigo. ¿Cómo es que usted empieza con lo de los chicharrones? Platíqueme, ¿qué es lo que lo inspira a darnos esta delicia? Ay, sí, está. Bueno, pues nomás sacarla longe, extenderla y obrearla. ¿Y cómo es que usted empieza a hacer esos chicharrones? ¿Su papá lo enseñó? Yo solo. ¡Ah, chis! Mirándome. ¿Cómo vas viendo? ¿Qué desean? Van a ver, van a ver. Y creo que ya el alumno superó al maestro. ¡Ay, jesús! Porque al maestro todos se les quemaban. ¿Allá dónde los hacía? ¿Usted es de un ranchito, no? Sí, de Sarabia y allá los hacíamos. Nomás que pues se mudaron para... Yo miraba a unos señores del rancho que hacían chicharrones y todos se les quemaban. Y dije, no, pues tú que no. Espérense, déjenles enseñar cómo se hace. Esos se dejan en el punto... Sí, y ya parece que les volamos un punto. ¿Está bien? Oiga, Don Ubaldo. Oiga, pero sí. Pues no más, ves que está bien bueno esto. Si quiere con salsa. ¿Tiene salsita? Allá adentro. A ver, chonta. Mientras Don Ubaldo va... Nosotros vamos a poner unas tortillitas a calentar. ¿No tienes poquita salsa? ¿No tienes poquita salsita? Ah, claro, mire nomás. Salsa, de hecho. Le damos a Don Ubaldo. Ahorita le damos a Don Ubaldo. Algo que tiene muy peculiar aquí Don Ubaldo es que él pone aquí su comalito con su leñita y lo bonito que a mí se me hace es que la gente que viene ya sabe que se puede echar su taquito. Entonces, eso se me hace muy padre porque les da una prueba aquí, la gente se junta, agarra su taquito, compra su chicharrón, una platiquita y todo y vamos. Por eso aquí nos encontramos al buen amigo que está aquí echando cotorreo con nosotros. Un día más. Un día más. ¿Qué, otra tortillita? No sé si le falta esta. Y saca al buen amigo que ahorita le da un camotito y... Véngase mi gente, ya saben. Ahorita vamos a seguir platicando con Don Ubaldo nomás que fue por la salsita. Ay, qué sumas. Armando, quemando. Caliente, mucho caliente. Mucho caliente. ¿Usted qué tal hizo, escamotes? Híjole, vea nomás. Véngase, ya llegó la salsa. Mucho caliente. ¿Esta salsita la hizo su esposa? Ahorita. Salsa verde, piconta. Piconta. Oiga, piconta. Picante. Híjole, a veces no me enchino. ¿O sí? Cada vez que pasa, écheme para acá la cámara. Échenos para acá la cámara. Esto es un regalito, mi... Mi amigo Obaldo, que tenga buena suerte, buenos días. ¿Qué es esto? Esto es camote y calabaza. ¿A ustedes así? Esto es camote y calabaza, sí, yo lo preparo. Sí, chulada, antes la mamá va a compartir. ¿Y con leche? Sí. ¿Y con leche? Sí, lo con leche. Acá tenemos más. ¿Quiere? ¿Quiere? Híjole, pues, ¿cómo decirle que no? Vea nomás qué rico se ve todo. ¡Ira! 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 ¿Qué te programa? ¡Ira! Usted ya salió aquí, en el cantinero. ¡Mira! Sí. ¡Qué chulada! ¿Sí se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Sí, cómo no, compañera. Echando coto, ¿eh? ¡Ah! Miren nomás, nomás que nos tocó ver aquí como... Hay que seguir cotorreando, ¿eh? ¡Venga, fue a mí, muchachita! ¡Híjole! Dios se lo pague. ¡Felicidades, muchachita! No, muchísimas gracias. Ese es buen humor para seguir adelante y alegrando a la gente. Muchísimas gracias. Usted también, ¿eh? Con esa simpatía que lo caracteriza y todo eso. Dios me lo bendiga. ¡Miren nomás! ¡Qué bendecidos somos! ¡Que vengas! ¡Qué bendecidos somos, mi gente! Ya nos echamos echando un chicharrón y ya hasta nos llegó el postre. Aquí a nuestro buen amigo le agradecemos mucho. Dejen, pongo por acá mi postrecito. El de la raíz. Oigan, Don Ubaldo. Dígame. ¿Han echado sus chéveses? ¿Eh? ¿Han echado sus chéveses? Una nomás para bajar el calor. ¿Ha sido usted muy pisteadorcillo? No. No, no, no. Si fuera un amor racho ya no hicieron un chicharrón. ¿Pero de repente se echa ahí para relajar? Sí, cuando en la tarde a las que están frías un tequilita ahí, pero suave. ¿Qué le gusta más, el tequila o la cerveza? Cuando está haciendo frío la tequila. Cuando hace calor. Calientita aquí. Y cuando hace calor, pues una cervecita. ¿Verdad? Oiga, ¿y qué más hace parte de sus chicharrones? ¿Qué más nos vende o qué? La mujer ahorita va a hacer un fregadazo de tamales y buñuelos. Ah, pues es que ya estamos en la época de Navidad. Ya ocupamos bombardear con los tamalitos. ¿Cómo era de niño? Ya no me acuerdo, yo estaba muy chiquillo. Era un cabrón de primera. ¿Por qué? ¿Es cabrón de primera? Sí, ¿para qué voy a decir que no? ¿Por qué? ¿Qué hacía? Todos los días me corrían de la escuela. ¿Qué hacía? Pues nomás cinco horas y media y ya me corría el maestro diario. ¿Todos los días? Sí. Por eso no aprendía a nada en la escuela ya. Disculpe que intervenga. ¿Y tú se acuerda del nombre del maestro con el que estuvo? Un atajo, uno se llamaba Martín, se llamaba Martín, Yocundo y Bartolo. Ándale. Y a los tres, pues a mí se me hace que los que salían corriendo eran los maestros, ¿no? No, o sea, no. Pero cuando me tocaban maestros, bien contentos y bien felices. Ah, sí. Y de la que listilla, ahí se ponía atención, ahí sí cotorreaba y todo. Ahí usted decía... Y luego si me oye el maestro, uno es mi compadre, este Bartolo. Algo es a Bartolo, yo no sé cómo le hice. Uy, para cabal. ¿Y qué? ¿No llegó a ningún grado? ¿O sí terminó...? Primero de la secundaria, saqué la primaria, por unos garrotazos, de panzazo. Se fue así, arrastrando ahí poquito. Pero por lo menos que sí me dio... Sí, más o menos. ¿Y cómo era su vida en el rancho? Felices y contentos allá, sí muy suaves. ¿Qué jugaban allá o qué hacían? Allá se jugaba, se jugaba más bien el béisbol y el vólibol. Ah... No, pues aparte de la tierrita eran deportes más... Ah, sí, 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 no, de la tierra, desde chiquillos, las canicas. ¿Era? El trompo. El... El... El cuatro. ¿Usted también? ¿Ustedes sean amigos desde antes o...? No, 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 no. ¿Ya acabó? Ya acabamos. Y ahorita nomás voy a hacer... A partir de un menudo... Y a poner una alumbradota allá... Y a... Y a pisar. Ustedes son bien trabajadorzotes ustedes, ¿eh? Puro trabajo. Y luego una delicia que... Con la que cocina... ¡Uf! ¿Cómo ve? Oiga. Oigo. Nos dice su esposa que usted nunca le da cruda, ¿sí es cierto? ¿O eso le dice? Nunca. ¿Nunca le ha dado una cruda? ¿A qué edad empezó a tomar usted? No, ya ni me fue. No, estaba yo añejo, ya grande. Yo le digo que para que no le dé cruda, tiene que saber tomar. ¿O en qué? ¿Dónde está la clave? Pues sí, no cae uno de anchote. No, no tomar hasta que ya dice... O ya, pues me comí un marrano yo nunca. ¿Qué hace? ¿Se las toma despacito? ¿O dos, tres y luego le para? Ya cuando ya se siente uno medio, pero... Ya como que se retira. O se hace un menzolón. ¿Y ya tú? Ay, se hace como que... Está como queriendo tomar, pero no... Chapuseándole. Pues es que me sorprende porque casi, pues... La mayoría a todos les da cruda. Aunque tomen lo que tomen... Pues está la cruda ahí, esa es de ley. Pero que no, pues usted es así... Como dice acá mi compa, gallo jugado. Y nunca, yo una cruda, nunca. Bueno, y para la cruda, que usted vea a sus amigos o sus compadres y todo. ¿Aquí vienen a echarse un chicharrón para la cruda o... ¿Sí ayuda el chicharrón? Sí, y más con salsa. ¿Por qué dicen que el chile es el que baja la peda? Pues eso dicen. ¿Será cierto de qué calarle, no? Yo no he sabido. Él no ha necesitado... Yo no he tenido necesidad, diga. Sí. Oiga, entonces, ¿usted no pisaba con sus hermanos, con sus papás? ¿Por qué? Porque no, hay que no... Como que si tomaban una con ellos, era como faltarles al respeto. Y era que no... No. ¿Nunca se echó una...? ¿Nunca lo vieron tomando? Ya, no. Ya está ahí, ya cuando crecimos ya grandes, entonces ya... Ya estamos al tú por tú, ya parejitos, son así. Ya como señores, ya casados y todo. Sí. Dígale, venga, suéneselo. Déjalo ahí, vamos a hacer la carne de Tolino, ahorita va a venir. Oiga, ¿y cómo eran las fiestas antes, don Hueldo? No, pues una chulaga, bonitas. ¿Qué? ¿Cómo eran? ¿Qué había? O qué era muy novio era usted, ¿no? Yo fregaba. ¿Sí? ¿Cuántas novias tenía? Una en cada rancho. Que lo oiga su mujer, ¿eh? Oiga, ya oye. ¿Y cómo la hacía con tanta? Pues iba a ver uno un día y otro día u otro. ¿Y luego qué él lo hizo? ¿Cómo lo conquistó acá esta dama? Te flechó. Me embrujó. ¿Con qué? ¿Quién sabe? ¿Qué le dio, oiga? ¿Con qué lo embrujó? ¿Cómo ves? ¿O le puso de más, míralo? ¿Cómo ves? Se le pasó la mano. Oiga, ¿y cuando usted estaba chiquillo, a qué edad empezó a trabajar? ¿O qué hacían en el rancho? ¿O más bien usted estudiaba? ¿O qué hacía? Nada de estudio, pudo trabajar desde chiquillos. Sí, pues es que lo del rancho es el que íbamos a sembrar y todos los trabajos del rancho. ¿Desde chiquillos se empezó? Sí, a los cinco o seis años nos traían en Frieza. ¿Y usted fue de los más grandes o de los más chiquillos? De los más chiquillos, el más chiquillo y el más menso. ¿Por qué? Pues ya ven, si quieres, creo que está uno más. Sí, yo soy la más chiquita de la casa. Yo creo que ya estamos igual. Por eso nos caemos bien, yo creo. No, 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 no. Oiga, ¿usted nunca fue a Estados Unidos? Cuatro veces. ¿Y qué tal allá? Más o menos. ¿Por qué no se quedó? Porque la familia me estiraba para acá. ¿Usted ya estaba casado cuando fue? La primera vez no. Pero esto no ha sido uno y venía fácil. No le batallaba a uno. Cualquier nadita de batallar y pronto pasaba uno. Y el coyote costaba muy barato, entonces. ¿Cómo cuánto les cobraban? Unos 400 dólares, 300 dólares al principio. ¿Y cómo cruzaban? Por el cerro en Frieza. ¿Corriendo? Sí. Híjole. Y pendejo el que se queda ahora. ¿Y si se queda ahí, qué pasa o qué? Pues quién sabe, yo nunca me quedé. Y nunca supo qué le pasó al que se quedó. No, cómo ve. Híjole. Entonces, pues eso. ¿Y nunca decidió? ¿No le gustó ya para quedarse a vivir ni nada? No. ¿Por qué? No, por la familia, pues, que los tira uno para acá. No, pero ¿cuándo antes de que se casara y que usted fue a Estados Unidos? ¿Por qué no se quedó? ¿Está difícil allá la vida o...? No, no está tanto. No más que yo, pues, tenía la ilusión de ir y regresar. A ver a su gente otra vez y todo. Sí, ir y regresar. Yo regresé y ya esta mujer ahí se juntó conmigo, ya menos. ¿Lo enamoró? Y ya varió chorizo. Le voy a presumir un caso que hizo esta vieja ahorita de buñuelos. Ah, ¿sú me la vas a sacar o...? No sé qué le pasa. A ver, venganse, vamos a ver unos buñuelitos acá. Nomás ya entregué para que vea. Nada más quita mi hija acá, ¿eh? Ah, se apure. Pues es que con el trabajo... Mire. Un entrego... Híjole, qué chulada. ¿Y todos sus mujeres se los avienta todo? Sí. Híjole, vea nomás. ¿Y todo esto ya está vendido? ¿Y cómo lo hacen...? Muchos vienen por ellos. Mire, si quiere... Córtela y bueno, pregúntela a ella. Ahí está en la cocina. A ver si está por aquí. ¡Hola, hermosa! ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, también. ¿Qué han nacido? Acá está la cámara infragante usted. Venimos a captar que acá estaba una estrella muy popular y dijimos, nos vamos a saludarla. Él nos mandó Don Ubalo. No, pues allá afuera. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Pues, ¿qué hacer? Ya vimos ahorita que tiene ya la... ¿Cómo ve? Pues, una mujer muy trabajadora. Una mujer de veras. Una mujer de veras. ¿Lónde esa salsita bien rica que está? ¿Cómo ve? Déjeme quitar el... No, es que me hubieran hecho para verme. Pues, a mí nosotros llegamos así de... Las uñas y pintarse de todo a todo. Pues, yo también ando bien fachona, no se puede. No, 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 usted está bien. Oiga, ¿y luego qué ha hecho? ¿Cómo ha estado? ¿Qué? ¿Pura trabajo? ¿Pura trabajo? Es la temporadita ya buena, ¿verdad? Sí, ahorita de los tamales y ahorita estoy haciendo acá para la... Voy a ir al seminario de la Virgen de Guadalupe. Ah, y allá se pone a vender también. Tiene mucho tiempo usted también que hace todo este tipo de comida así, ¿verdad? En el rancho. En el rancho. ¿Quién le enseñó? Pues, dijo una hermana mía a los golpes de la vida. ¿Su mamá era buena para cocinar? Sí, mi mamá todavía vive y mi mamá. Ah, ¿todavía vive? Sí. ¿Pero no está aquí? No, ella está en el rancho. A ver, ¿cuándo nos invita ya para echar coperrear con su mamá, verdad? ¿Cómo ve? Sí. No, pues qué bonito que siga con las tradiciones y con esos sazones de la mamá. Pues sí, los trae uno. Y esos consejos y eso... A lo mejor ya lo... Bueno, pues a ver si es... Va la cadena. Mi mamá y a ver si mis hijas... Pues ojalá. Fíjese que es importante uno también echarle ganas tanto en la cocina y todo eso porque son sazones que ya no se ven muy fácil. Sí. Yo me acuerdo de mi abuelita cuando hacía sus... Oigan, que sean unos frijoles. Aunque sean unos frijoles, saben diferente. Sí. Está bueno todo, ¿verdad? Sí, es que sí, es muy diferente todo eso. Pues aquí estamos, ¿cómo ve? No, pues qué bueno. Oiga, ¿y usted era muy tremendilla de chiquilla o...? No, yo siempre he sido seria. Te me hace que no. No, no. No. No, pues no sé. Ya me puse nerviosa. Era, no, pues era lo normal, ¿no? De una niña. Pues sí, a lo mejor sí. Antes, pues es que entre los tiempos también eran más como de estar en la casa, ¿no? Pues es que más antes no había tanta libertad como ahora. O sea, con nosotros pues nunca era que de ir a los bailes solas, de ir... Si lo llevaban a uno, bueno, y si no, pues no. No se iban... No los dejaban ni nada, siempre cuidando todo, ¿verdad? Sí. Y luego también trabajaban más en la casa, ¿no? Sí. ¿Sí le tocó a usted...? Sí, a mí sí. Yo fui la más grande, entonces pues... ¿Y que a la grande le dejaban...? A mí me tocaba, pues todo. A mí me tocó pues andar de sembradora, que andar arrastrando la mil... O sea, cuando sembraba uno, cortando el tazole, que las huertas, pues todo. ¿Desde a qué edad empezó a trabajar? Pues no sé, pues no, bien chiquilla, yo creo como de unos... No, pues no, sería de unos ocho años de sembradora, yo creo. Ay, bien chiquitos que empezaban. Sí. ¿Y luego aparte llega y lávala en el río? Sí. ¿Sí lavaba en el río? Sí. No, a sacar agua, que del pozo y... No, sí, sí, le... Oiga, fíjese, y bien chiquillos, y sacando agua y todo, y pues en ese tiempo ni el riesgo se medía, ¿verdad? No. Era como la mano derecha de la mamá y otra de mi hija. Sí, pues es que así, así, así era. Híjole, pero pues yo creo que sí extraña también eso, ¿no? Pues sí, sí. ¿Qué es lo que más extraña de cuando usted estaba en el rancho? No, pues mi casa. Ahorita, pues mi casa. La naturaleza y los arbolitos. Sí, allá, el aire libre. Ahora sí, darle vuelo, vea. Sí. No, no nos dijo su nombre, preséntese. Ay. La hermosa, la preciosa. No, no, ahora parece que la greñuda. La señorita Ruf. No, usted está bien chula. No se me chivé. Ay, Dios mío. ¿Qué está haciendo allá? Un chile verde. O los tamales, ¿qué voy a hacer tamales ahora? ¿De qué verdes también? Verdes y de rajas y de todo hago. Oiga, ¿usted nunca ha tomado alcohol, cervecitas? Nunca. ¿Por qué? Pues, ¿qué le diré? Pues, mi papá nunca fue tomador, ni mamá, ni... Y, pues, ya tengo al maestro, ¿verdad? En la casa. Pero, no. Por no decir que el esposo. Pero nunca. Ni le dio tentación. No, no, yo nunca. Ni... No. Ni... Un día fui a la doctora y me dijo que si tomaba... Me andaba parando de un ojo y luego... Y dije, no. Y me dice, ¿no toma? Y así como, no. No toma. Le digo, pues, no. No. O sea, como que bien sorprendido. Y le digo, no. Dice, pues, ¿yo cuál es la única? Le digo, no. Y lo dice, ¿en una fiesta? Le digo, no. Dice, ¿y para gustar? Le digo, pues, yo pienso que para gustar así. Mejor, solo. Solo. Le digo, pero cada quien. Entonces, ¿no ve necesario que alguien tome para ambientar? Eh, le digo, pues, yo no sé. Le digo, entonces, ¿no va a una fiesta? Le digo, no, pues, yo sí voy. Pero, pues, no. Le digo, no, no. No, yo no. Yo no, no, no tomo. No necesito estar tomando. No tomo yo con ni consejos, ¿verdad? Como, oiga, diga, esos son los que deben tomar. No, pues, ya si no tomo una cosa, la otra no le hace. Oiga, pero a mí también me sorprende que nunca... ¿Cuántos años tienes, si no es sin discreción? Digo, no sé. ¿Ventisiempre? Ventisiempre. Para sus veintisiempre que no haya probado usted nada, sí, es sorprendente. Sí, no, tengo cincuenta y tres años. ¿Y ni una gota? No. Pues, es que yo creo que se queda muy en mente lo que los papás dicen, ¿no? André, es que ya viene uno... Pues, es que, no, pues, no sé. Allá en los ranchos ha sido más diferente. O sea, que, pues, que las mujeres... Pues, ahorita ya es como parejo, ¿verdad? Pero, pues, allá no. Allá, pues, no, no, era como... Póngale que a lo mejor una, así, pero, pues, más diferente. Y nosotros no, no, nosotros no. Sí, que salen de la huerta y que salen de trabajar y van a la tiendita a tomarse su cervecita, pero... Pues, no, nosotros, allá no. Este hombre me dice, calma, tiene un pelo cansado, ¿no? Como que... Mejor hay un masajito, mi amor. No, le digo, a la ley bruta me descanso. Y no, pues, no, hasta ahorita creo que no. Oiga, ¿y cuando su viejo anda allá que... Cuete. Así, cuete, ¿cómo lo lidea o qué? ¿Sí se pone...? Bueno, él va y se pede, se va y se acuesta y, pues, yo en mí, ¿qué hacer? Usted en sus cosas no se molesta. No. Pues, eso es lo bueno, porque ya... No, pues, no está en la tosa, ya en la tosa, pues, a lo mejor ya lo corro para afuera, ¿verdad? Sí, órale. La vente a la cohija, llórale. ¿Cómo ve? Oiga, ¿y para la cruda qué le da? No, me dice que no le dan las... ¿Cómo le hace? Y dice que no le da ni la cabeza. Le digo, yo quisiera que te la vea tantitito, así como me duele a mí. Y yo no me... Y le digo, tú te las tomas, ya a mí es la que me hace falta. Y ya no tomes. No, dice que a él no, no le dan las... A mí, digo, a mí sí me duele la cosa, pero no de cruda, de que así me duele. Sí, de que a veces andan un fastidiado y todo. Sí, pero no, él no. Entonces, para usted no es inconveniente si toma, si no toma. Pues no, a mí. Es que tiene un carácter bonito, ¿eh? Pues así parece, ¿verdad? Pero... Sí, tiene también sus ratos. Sí, ahí abajo de las piedras, cargándole, sí tiene. ¿Pero qué hizo usted? Pero aquí por fuera, ¿verdad? ¡Ay, no, nada! Pero no, no, pues para qué vamos a... Dijo una señora, para qué no salimos de control. ¿Verdad? Oiga, y usted de chiquilla fue tranquila. Ah, no, ya me dijo que no se acuerda. No, yo era una niña buena. Bien portada. Sí, bien portada. No como su esposo que lo cargando a la escuela. No, no, mi mamá no tuvo quejas de mí. Nada. Todo bien. Habrá que preguntarle. Sí, es cierto. No, ella no. Una niña bien educada. Nada, nada. Ni no viera, ni... Pues nomás a lo mejor trabajadora. Si fue no viera. No, no tampoco. Y acá entre nosotros nada más. Páguenle. Fíjese que tú ves como 50 novios. Pero dije que hasta la tumba. No, pero pues es que antes era el noviazgo diferente, ¿verdad? No, sí. ¿A usted le tocó todavía cuando no se podía ni acercar que una cartita? No, no, no. No, ya de cartas a mí no me tocó. A mí me tocó ya de frente a frente. Ah, usted sí sabía. Pero nada de al abrazo ni qué. No, no, no. Nada de eso. No más. Los bailes todavía acá agarrados de la mano acá y bailados así, no, que era nada de cachetito, ¿no? ¿Separados? Sí. ¿Cómo bailaban? Así. Nada de cachetito. Ah, entonces nada de caquía. No, no, nada de... Ni de cartoncito, nada. Nomás bloquear un baile. ¿Y antes qué bailecitos había? ¿Bandas, mareales? Pues era casi puro tamborazo. Ah, sí, el tamborazo es el que... El tamborazo era casi ese. Pero no, sí, sí, uno dice que... Yo digo que la juventud de uno sí estuvo muy bonito. Pero cada quien. Sí, pues... Y mi hija dice, esta que estaba aquí, dice, no, pues ese daño es del caldo. Entonces, pues no me puedo... Pero ese caldo se coció muy bien. Dice, no, le digo así, no, mira que las tandas, sabía que los bailes eran de tres canciones y era la tanda. Eran tres y ya iba y se sentaba y luego ya iba otro bailador o el mismo, pero siempre eran de tres. Y ahorita... Ah, ¿y descansaba el tamborazo? Sí, y luego se ponía la rueda así, toda, toda la... O sea, de... Como muy cacerote. Eh, así, pues la pareja, yo y el hombre y el otro así, la rueda. Y ahorita... Ah, qué divertido. Ya, ¿no? Y luego, ¿cómo era cuando se echaban ojitos desde lejos o...? No, pues... No, pues llegaba el bailador. Y te decía, a ver, vamos a ver. Y luego, si me comían, le voy. Y echaban su vistazo antes, ¿no? No, pues sí, creo que bueno, creo que hasta estaba uno ciego, ¿sabes? Yo creo... Por eso me casé, ¿por qué me casé? Estaba el foco. Estaba el faro. No, todavía no había luz, todavía. Todavía no había luz en ese tiempo. ¿Y qué dijo? Pues este se ve bien en la sombra. Sí, sí. Ya ve que dicen que en la noche todos los gatos son partos. ¿Cómo ven? Por eso prendan la luz. Pues prendan el foco. Ay. No, oiga, como que... Y no estoy tomada, ¿eh? No, qué bueno, imagínese, si no hubiéramos bien borrachos. No, ya aquí estuviéramos ventilando todo. No, no. No lo voy a sacar todo. Pues es que sí sale todo. Pero no le hagas a hacer su hombre. Es cotorreador también. No se animó, ¿qué qué? ¿Ya van a decir que ya no quiero salir de la cámara? No, es que usted está hecha para esto. Pues soy famosa. Sí, usted es famosa. Dice, no, usted ya ni se pone nerviosa. Nada, ya, fluye. Creo que me pongo más nerviosa yo. Oiga, entonces eran sus bailecitos de tres tanditas y vámonos. ¿Y las canciones duraban mucho? Pues eran tres. Eran... Tres, cinco minutos. No, tres minutos y ya. Pues lo de una canción. Y luego ya descansaban y luego la otra. Y ya en la tanda, tres, pues íbamos a sentar. Y ya, ya. Sí. Si le gustaban. Y yo le digo a mis hijas, dice, ya está mal. Y dice, no, pues este es el año del caldo. Pues ya mejor ya ni dicen nada. ¿Qué es que uno quiera andar acá de cachetita? No, 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 no. Perdió uno de muchas indulgencias en ese tiempo. Sí, vea, es que... Pues es que son cosas bonitas. Compadre. ¿Qué les son las? Oye, son las. ¿Dónde está? No, pues está bien. Qué padre que nos platiquen sus anécdotas y que nos platiquen de cuando... Así no me salgo de control. No, no, ya sé. Que salimos de control. Hace falta de vez en cuando. Pues sí, ¿verdad? Pues es que, mira, ocupa uno una distaccioncita, ocupa uno charcotorreo, ocupa uno alegrarse, alegrar a las personas que nos ven. Oye, sí, pero esa ya van a decir, ya bloqueenla. No, 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 al contrario, van a decir, sigan subiendo más. Oiga, ¿y de los consejos que le daba su mamá, su papá, tiene algún recuerdo de...? Pues todos. ¿Cuál era lo de los consejos que usted... Pues a uno siempre, mi papá y mi mamá siempre, no hablen de tú a la gente mayor. ¿Le limpiaste los mocos? Porque les decía a uno de... O sea, de tú. ¿Y qué les limpiaste por los narices o por qué les hablas de tú? O sea, era un respeto muy grande. Que le hablara a una persona grande de tú. O sea, es puro de usted. Sí, a los grandes de usted. Y luego, pues si ya hubiera gente mayor y yo le dijeran por su nombre, pues no, es doña. Doña. O sea, que ya, pues ya no es su nombre así, es doña. Ni por su nombre, o sea... No es doña Chole o doña Eva, lo que fuera. Siempre, pues así como que le impicieron a uno y pues así está uno. Hasta la fecha. Sí, todavía trae, y bueno, yo, ya a lo mejor ahorita, pues ya, ya ahorita ya de tú, pues ya es todo. Ya hasta a veces las personas grandes dicen, dígame de tú. Sí. Y la idea era que ahorita, pues más con tanto animalito que hay ya ahorita. Ya ve que ya dijo un padre, ya no somos personas. No, ya. Ya no. ¿Verdad? Pues ya por... Y que... Así es cierto, no le había captado. Y por si ahorita, pues, puro animalito. Dijo un tío mío, de ese del aradito. Ese de los cuernitos. Ese de los cuernitos, para no decir... Para no decir güey. Ese de los cuernitos. El de los cuernitos, ya saben. Pero no porque le pusieron los cuernos. No, ese es el otro. Ese es otro. Sí. Ah, pues qué, qué, pues qué bonito y qué es bueno. Yo siempre le he dicho, pues aprender eso y tratar de rescatar muchas cosas también de antes. Como dice usted, pues el respeto al mayor. Sí. Yo me acuerdo que mi papá me decía que también a veces le besaban la mano al abuelito. Sí, al abuelito. Y uno ya no hizo eso. No, ya no. A los padrinos. Todavía nosotros los padrinos. Ya de mis hijas de esas, ya no. Pero todavía uno al abuelito y... Pues sí, a sus padrinos era un respeto muy grande. ¿Qué era lo que más le gustaba a usted? ¿Que usted se acuerda de los momentos más felices de cuando usted estaba chiquita o era joven? Desde apenas hace poquito. Es que cuando en la vida me sonreían aquellos. No, pues qué sería. Pues no, pues estaba un... Como que uno fue feliz en su juventud. Gracias a Dios. Pues sí, como que a lo mejor no la disfrutamos como era, pero pues bueno, así eran esos tiempos. Así eran esos tiempos y pues ya nos tocó de casarnos y hacer nuestra familia y pues... Y ahora... ¿Y ahora qué era joven? Pues de 21 años. Ah, pues todo estaba bien. ¿Sí? Una edad consciente. Que nos dijeron, ya se le va a pasar el tren. Pues ya se le va a pasar. Pero yo me voy en avión. Yo me voy en el avión. ¿Cómo ve? Y no, pues sí. Como que no me arrepiento de que... ¿Se quedó con ganas de hacer algo? Pues no, pues... Pues es que más antes no había... Pues no había mucha libertad de que las mujeres manejaran. No había... Nosotros no teníamos troca. Entonces, pues ya ahora ya uno puede ir y más antes, pues no. Si lo llevaban a uno o lo invitaban. Sí, no, no. O el ride, ¿no? También. Sí. De que la... Y pero si llevas un... Si va este hombre, sí te lleva. Y si no, si no van, pues no vamos. Y ya, pero tú sola no vas a ninguna. Sí, no, no, no. Yo iba mucho allá con un... Ya... Ya fallecieron. Pero como iba con un mucho con una muchacha y siempre nos llevaba él. Pero pronto nos íbamos. Pronto nos regresamos. No, pues sí. Sí disfrutábamos. Pues un ratito, pero sí. ¿Disfrutaban ese ratito? Sí, ese ratito. Sí. Como si fuera yo creo medianoche. O lo bueno, ¿verdad? Que también no estaba ahí encerrado. Bueno. Ya decía antes también a veces eran bien... No, no. A mí ya no me tocó eso. No. ¿Lo gustan? ¿Cuál? Digo, a mí ya no me tocó eso. Otras que sí. No, a mí ya no. Gracias a Dios, pues no. O sea, como que a usted le tocó vivir la etapa en la que estuvo así como que mediadito, ¿verdad? Ander, así. Ni tan rudo ni tan flojo. Sí. Así. Ah, pues qué, qué bien. Cómo bien. Pues qué bueno. Y una señal de eso es, pues, su carisma, su forma de ser. Qué gracia. Yo creo que la digo bien. Y que, pues, a pesar de a veces que tiene unas adversidades y todo, pues yo creo que la forma de ser y esta energía tan bonita que tiene usted, pues es lo que le ayuda a... Decía un hermano mío, de hora que... Pues desde ahí de la casa. Y no caigas, eres el pilar de la familia. Ay, pues este pilar se me hace que ya se la dé a... Pero no, ahí estamos. No, 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 no se me da a nadie. Quédese bien. Firme, que yo cito, no la dejé firme mucho tiempo. ¿Cómo ve? Pues le agradezco mucho que me haya platicado. Ay, me hubiera dicho para haberme ido al salón. Ay, está hermosa usted. La mujer es hermosa, esté como este. Sí, ¿verdad? Por dentro y por... Esa sonrisota. Oiga, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Aunque esté como los payasos, acá adentro unas lacrimotas y por fuera risa y risa. Pues bueno, tiene uno que sacar. Que tiene que sacar tonto. Oiga, es mundo. Y de todo hay, todos vivimos y todos estamos, pero yo creo que eso también es importante. A veces la gente no tiene la culpa de lo que uno siente, de lo que uno tiene y dices, bueno, pues es mi problema, vénganse, ja, ja, ju, ju, me distraigo un ratito y ya. Ay, bueno, va a sacar el tiradero. ¿También sale esto? ¿Quién? ¿El tiradero? No, no lo está sacando, ¿verdad? Es que usted está trabajando, usted no se fije, usted está haciendo, y pues obviamente cuando uno está haciendo de comer, pues se tira. Sí. Y luego venimos a visitar nomás así, ¿verdad? Pues no, es que también lo agarran a uno, no le dicen a uno nada, pues si queda para hacer una manita de gato o algo. Hermosa, pues le agradezco mucho. Qué bueno que usted es un ejemplo de no pistear tanto. Más bien de nunca pistear. Pues no, pero ¿qué tal quien me dé la loquera? Pues bueno, ya será porque me invita a mí también. Oiga, nos vamos a fiestas usted y yo. Es eso, es eso. Y llegamos, ¿qué onda, viejo? Oiga, dice una sobrina mía, nos vamos de locas. Un Ubaldo, ya le traigo a su vieja. Y a lo que me dice, no, esta no es. A mí trágamela como se la llevo. Oiga, pues le agradezco muchísimo. Qué padre siempre platicar con usted y qué bueno que nos platique sus anécdotas. Hay de todo, ¿verdad? De todo un poquito y pues bueno, que haya disfrutado. Oiga, como dicen, cuando es de platicar, pues bien. Y cuando es de llorar, pues a llorar. Pues después venimos. En la lloradera. A usted. Por ellos. Por ellos, que mal, ¿cómo va a ser? Que mal paguen ellos. Y luego por la mamá de ellos. A ellos. Y todo ellos, órale. Y todo ellos. O sí. No, pues qué padre. Qué a gusto me siento platicando con usted. Siempre nos ha recibido con mucha amabilidad, con mucho cariño. Yo creo que por eso aquí seguimos. Y pues gracias. Y qué bonito que nos cuente, que nos platique. Y que, pues que aunque su viejo le echa la cervecita y todo, pues que no haya una, pues un problema ni nada. A ver, puede tomar y usted no toma, pero se acoplan bien, ¿verdad? Pues ahí nos, pues ahí andamos. Todavía. Qué bueno, hay que echarle ganas. Entonces, vamos acá a seguir echándonos un chicharroncito también. Déjeme, llevo los, el pipiá porque voy a hacer tamales. Ahorita hacemos los tamales, pues. Bueno, nos vemos. Este es un video más para todos ustedes. Un poquito más relajado, echando taquito. Este, veniendo a cotorrear un ratito con la gente conocida. Y pues bueno, mis amigos, los queremos mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video del Cantinero. ¡Gracias!